Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si las promulgamos en los resultados de este video, pues me acabo de enterar que sacaron Peros y Gatos 4, la tercera y la tercera no es tan conocida y menos la cuarta no es tan conocida, pero el punto es que esta está exclusivamente para Netflix y me gustaría que hubiera quien saque un jugador de Peros y Gatos 2, porque de la segunda de Kitty Callahan se salió a la 2, pero la tercera no salió porque ni siquiera estuvieron los perros de la primera ni la segunda, Si no fue como un semi reinicio, pero contaron como la tercera, si hubo menciones, pero no hubo cambios si no me equivoco, o no sé, la verdad la tercera no la he visto, o sea aún no he visto la tercera, ya la han visto toda mi familia, pero yo no, porque yo veo que son otros perros protagonistas y no me llama la atención, Bueno, los otros perros ya no sé si siguen vivos, de la primera y de la segunda, pero pueden ser con computadora o lo mismo pueden contratar a un perro similar, pero bueno, el punto es que esta cuarta entrega de Peros y Gatos 2 ya está en Netflix disponible, Y me gustaría que Uberkiss saque haga unos juguetes de Peros y Gatos 4, sería genial que lo hubiera sacado aún tiene tiempo, así que pueden sacarlo en el mes de abril, aún tiene tiempo, Y pues bueno amigos míos, te invito a que dejes un like, una suscripción a mi canal, no te vas a arrepentir, creo que no te vas a arrepentir, yo subo mucha información de Kidsville, así que bueno, Y nos vemos en el próximo video, bye bye, chao chao.